Bueno, he tomado también conocimiento sobre este tema, de que la supuesta acta sobre llamadas telefónicas entre Oviedo y mi persona es totalmente falsa. Y sobre eso ya incluso el periodista César Romero de la República le ha preguntado a la fiscal encargada del caso, y en la cual ha dicho expresamente lo siguiente, con signo una nota de la República, la fiscal Rocío Sánchez ha dicho expresamente de que la supuesta acta de que está circulando en las redes es falsa. Es decir, toda esta información que se ha propalado en el diario Expreso es totalmente falsa. Es por eso que debo dejar en claro que esta información recogida en este informe periodístico proviene de la propia fiscal en la cual se señala que es totalmente falsa esta acta que está circulando. Pues bien, eso es lo que yo pretendía un poco clarificar. ¡Gracias! ¡Gracias!